Gracias, esta es la efeméride de un 25 de junio, en 1978 la selección argentina por primera vez en su historia se consagra campeón del mundo, venciendo la final en tiempo suplementario 3 a 1 a la selección de Holanda, dos goles de Mario Alberto Kempes y Ricardo Daniel Bertoni. Por Holanda, Naninga, formación de los equipos, Argentina, Hualdo Matillo Fillol, Jorge Mario Holguín, Luis Adolfo Galván, Daniel Alberto Pasarela, el gran capitán y el conejo Alberto César Tarantini, Osvaldo César Ardiles, Américo Rubén Gallego, Mario Alberto Kempes, Ricardo Daniel Bertoni, Jacinto Leopoldo Luque y Oscar Alfredo Ortiz. El director técnico César Luis Menotti, realizó dos cambios, Rubén Omar Arroza y el huesito René Houserman. Holanda, Jumboe, Brands, Ruhl Kroll, Nesget, Horvriet, Jansen Hunt y Willy van de Kerckhoff, René van de Kerckhoff, Rep y Rensenbring. El director técnico, el austriaco Happel, realizó dos cambios, Zürbier y Naninga, dirigió el árbitro italiano Sergio Yonela. En 1946 nace Oscar Rubén Valdés, es un ex futbolista argentino, jugaba de delantero y surgió de la cantera de Almirante Brown, club en el que hizo su debut, luego platense, en España, Valencia y Club Castellón, Kimberley de Mar del Plata. Aunque nació en Argentina, se nacionalizó español y fue internacional con la selección de España. En 1982 nace Diego Rodríguez, conocido como El Ruso, es un futbolista argentino que juega de arquero, trayectoria independiente, Rosario Central, Jep Unai de Japón, Defensa y Justicia, Central Córdoba-Santiago del Estero, Elche de España y Panetolicos de Grecia. Actualmente es jugador de Godoy Cruz de Mendoza, récord, único arquero de Independiente en convertir nueve goles, mayor cantidad de minutos sin recibir goles en el profesionalismo de Independiente, 819 minutos. Mundial 1994, primera ronda Grupo D, la selección argentina, venció 2 a 1 a la selección de Nigeria, gole de Claudio Paul Canigia. Formación de los equipos, Argentina, Luis Alberto Isla, José Chamot, Roberto Zenzini, Oscar Ruggeri, Fernando Cáceres, Diego Simeone, Fernando Redondo, Diego Armando Maradona, Claudio Paul Canigia, Gabriel Batistuta y Abel Balbo, el director técnico Alfio Coco Basile. Realizó dos cambios, Hernán Díaz y Alejandro Mancuso. Nigeria, Peter Rufay, Guano, Ewa Boy, Olise, Oquechube, Emenalo, Amunica, Amucachi, Giorfinidi, Ciasia y Giechini. El director técnico Westerhoff realizó dos cambios, Ococha y Adepoio. En 1928 nace Nito Veiga, es un ex futbolista y entrenador argentino. Jugaba de mediocampista, campeón con los rojos de Avellaneda, primera división de AFA 1948. Fue director técnico de Independiente y descubrió como talento futbolístico a Ricardo Enrique Bocchini, falleció un 10 de diciembre del año 2004. Y por último, Mundial México 86, la selección argentina, en semifinal, venció 2 a 0 a la selección de Bélgica. Dos golazos de Diego Armando Maradona. Formación de los equipos, Argentina, Nery Alberto Pumpido, José Luis Cuchufo, José Luis Brom, Oscar Ruggeri, Julio Larticochea, el negro Héctor Enrique, Ricardo Giusti, el Checho Batista, Diego Maradona, Jorge Burruchaga y Jorge Francisco Valdano. El director técnico, el doctor Carlos Salvador Bilardo, realizó un solo cambio, Ricardo Enrique Bocchini. Bélgica, en el arco, Paf, Gered Renguin, Grun, De Moll, Enzo Sifo, Berkauteren, Patrick Berber, Schuleman, Nico Klasen y Daniel Veit. El director técnico, Wittis, realizó un solo cambio, Philippe Desmet. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Biel seis minutos. Sí. Biel seis minutos. Biel seis minutos. Biel seis minutos. Dlege seis minutos. Bielas findings. Biel seis minutos. El performer considere un nuevo diagnóstico. Biel seis minutos. Gracias.